Rojo que va a cambiar por el verde y se va a poner en marcha la verdadera sinfonía del turismo carretera. Mueve, 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 mueve. A Ventín, a Orteli, a Orteli, a Ventín. Van a llegar muy juntos a la curva número uno. Ninguno de los dos prácticamente iguales. Desde el mismo inicio de la alargada y a Orteli con medio auto a favor. Ahora sobre el Pumita de Morón están ingresando y saliendo ya de la curva número uno. Mejor perfilado, plena aceleración y ahora va el contraataque el Puma sobre el seis estrellas. Atrás viene Josito Di Palma, posteriormente lo viene haciendo Castellano. El Gurín Martínez más cerrado, Orteli que se mantiene al frente. Se quiere meter Di Palma, cambia la trayectoria a Ventín, pero no le da. En el sector de tercera marcha y ahora en el ascenso que propone el pintoresco autódromo de Paraná cuando de Benedictis está fuera. Y no le sale todavía, cierra la marcha a Guillermo Orteli. Casi al límite, va a cambiar la punta a Ventín. Diego Ventín ahora es el líder, el de Morón. Embravecido viene el Puma adelante. Sobre el rey de salto aquí, mando yo, territorio de Puma. La carrera está tranquila al frente. La carrera dominada por Diego Aventín, que viene para el giro número 16. Y atrás de él está Orteli, que lo ha seguido tenazmente. Que ha recuperado el protagonismo de viejas épocas junto al J.P. Racing, Daniel Perrier. Va a ganar Diego Ventín, última aceleración. Y comienza a festejar la gente de Ford. Va a ganar el Puma, va a ganar el Pumita, va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Diego Aventín en Paraná! ¡Victoria en este cierre de la fase regular! En este premio Río Uruguay Seguros, que se está terminando. Que ya tiene un ganador, que tiene a sus escoltas. A Dipalme y Castellano, pero el Puma rugió en Paraná. En este cierre de la copa y en este arranque de oro, que es para Aventín. Suben a los escalones Aventín. Escoltado por Dipalme y Castellano. Esa es la foto del fin de semana de Turismo Carretera. En esta edición Paraná 2013. ¡Ganó!